Registros, boletines, evaluaciones, fichas e informes. En la escuela hay una producción constante de información valiosa. Sin embargo, pocas veces utilizamos esta información para analizar la escuela y tomar decisiones. A veces detectamos que algunos alumnos faltan mucho. ¿Pero sabemos cuántos y qué alumnos son? ¿En qué periodo ha sucedido? Otras veces percibimos que los chicos vienen bien. ¿Pero es así en todos los años y materias? ¿Han logrado aprobar las últimas evaluaciones? ¿Cuántos? La información es la clave para responder estas y otras preguntas y para tomar decisiones acertadas. Volcar datos para verlos en conjunto. Identificar alertas o logros para hacer foco donde se necesita más apoyo. Establecer relaciones entre los datos para entender posibles causas. Y obtener gráficos para evaluar su evolución en el tiempo. Podemos contar con toda la información de la escuela de manera organizada para generar automáticamente las distintas planillas e informes que nos solicitan. Disminuir la carga de trabajo y potenciar el análisis. Permite visualizar logros y nuevos desafíos y en función de estos mejorar la escuela. Detrás de cada dato están los alumnos y docentes. Y con ellos las claves para apoyar la enseñanza.